Estoy bien, motivado, con muchas ganas de hacer la pretemporada, con muchas ganas de poder jugar, de poder demostrar que puedo hacer bien las cosas, que tengo ganas de una revancha, de una continuidad. Con las mismas ganas, la verdad que es un reto grande, busco una continuidad, busco jugar, entonces estoy igual de motivado que si estuviera en primera división. Es lo que estoy buscando, la verdad que creo que sí me ha faltado continuidad, no he tenido la que yo esperaba y aquí vengo a trabajar para eso, para ganarme un lugar.